... en el campo de Patagonia, conociendo ya a los campeones en las diferentes categorías. Previación de la categoría Bar City, división Dance School, estilo Jazz. Cuatro conjuntos en esta categoría, reconocemos el esfuerzo, con el cuarto lugar, el liceo experimental de la Universidad de Pagallanes, con un contaje de 82.40. Por favor, Pagallanes, por un aplauso. Por tercer lugar, lleva el copa para la casa, con un contaje de 83.70. Instituto Sagrada Familia. Segundo lugar, atención, con un contaje de 86.30. El segundo lugar le cae... ...en el liceo. Juan Ortiz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!